La escuadra de Old Knights se queda en el tintero, no pudo hacer el último bloqueo, se lo pierden entonces, así es que con una ligera desventaja los de Old Knights y vamos a ver entonces cuál será la primera selección de esta segunda ronda para el equipo de los caballeros dracónicos y es el capitán de aguas turbias. Ahí están las selecciones al momento. Con el tema de oro, no tenemos kills todavía, no tenemos torretas, los equipos que se están midiendo poco a poco, cuidadito. No, Plug encontrándose de cabeza con lo que puede ser Crutch, se defiende muy bien ahí con el control, le tira por la esquina, ojo con esto, falla las cadenas. Si tira la segunda, el clon lo deja inmovilizado, destello ofensivo y vamos a tener primera sangre, no hay escapatoria para Plug y en efecto, los caballeros marcando el primer pie de este baile. Es correcto, ahí lo tienen, el Total Play trae la primera sangre del encuentro y te da más velocidad y diversión con planes desde 639 y una TV adicional por tres meses disfruta del mejor entretenimiento con Total Play. Divertido también estuvo la pelea en el carril inferior. La reacción, como lo decíamos, son jugadores de mucha experiencia, pero también de egos grandes, o sea, el tema de dominar los egos dentro de la Game House debe ser difícil. Entonces, sí, en algunos temas también hay a considerar de cara a lo que se viene en la temporada, pero hasta el momento, pues bueno, Knights logra pegar primero, veremos si eso es suficiente para sacar la ventaja necesaria. Sí, veremos, veremos qué es lo que pasa por acá, por lo menos este 2 a 0, pues es interesante, como lo mencionamos, ¿no? Ahora son 2.200 solamente, tampoco nos volvamos locos. Pero me gusta, no sé cómo has visto, Mila, me gusta lo que estamos viendo de este All Nights, que pues se le extraña. Lo cual ya tiene Crash y lo va a lanzar en el carril central, dándole más libertad a esta lesa milanesa que está en la maleza. Ojo con esto porque está muy liber... No, no, le están parando en seco, ahí estaba Puncha Claca bajo la torreta, inmovilizado, mucho daño. Hace One Angelus del ciclo, ahorita la carga de las profundidades. ¡Ah, bueno! Maula llevándose un asesinato de gratis hacia Plugo, marcando un 4 a 0 en 11 minutos de partida. Los caballeros que están totalmente prendidos. Se la jugó, ¿eh, Pablito? Se la terminan por jugar, le sale perfectamente esa jugada y ya logran abrir ese carril central. Ahora sí la gente de All Nights va a ir a buscar este dragón, simplemente porque necesitan la acumulación, necesitan el objetivo, necesitan desbloquear. Que pueda sacar ventaja, Nate. O sea, tienen que responder de alguna manera a todas las propuestas. Te dejo, Mila. Exactamente tenemos más pelea, aquí tenemos la censura glacial, muy buena definitiva por parte de Weylotus. Miren lo que pegan, cómo pega. Alive que se resguarda bajo la torreta y Baula que sufre un poco las consecuencias. Puede empezar la otra ofensiva de Global Emerald. Ahí estaba el superquimioto, rompe corazones, que le rompe toda la cara y el oxipucio. Baula que no puede socorrerse bajo su torreta. Ojo con Leza que estaba por ahí asomando, a ver si podía hacer mucho más. No fue así, asesinato doble para Guarangelos. Y un pequeño... Algo con el que viene Leza, me gusta ver a Leza tan motivado, se nota en su estilo de juego, se nota en la manera en la que está. No, Guara, no, Guara, no, Guara, por los cielos. No había nada que hacer, chicos. Big F en el chat. No hay que guardarse nada, lo ideal es escapar y contra dos estaba bien complicado. Un poco respondiéndote, pregúntate, lo digo después porque Crash estaba ahí esperando, sigiloso. Leza también que se está movilizando. Ojo con el ciclón nuevamente. No le falta nada. Otra Leza con el ciclón, activó la frisura glacial, no fue suficiente, no tuvo cabida. Ojo con Pluebo que también llega a ayudar a sus compañeros. El juego suelo tratando de generar impacto, pero no es así. De verdad que está haciendo toda la diferencia en carril central, el tema de las rotaciones. Se ve que Leza mentalmente se encuentra muy bien, tiene ganas de demostrar, tiene ganas de ser el líder del equipo. Cosa que le costaba un poco de trabajo en la escuadra de Estral, ya que también tenías a un jugador tan importante como Grel. Pero creo que aquí Leza realmente tiene que ser, y como Vivo y claro, y que tiene la importancia, están bailando la milonga, señoras. ¡Sí, cuidado que ahí vienen! ¡Carril superior, Mila! Aquí tenemos las fosas espectrales canalizando por parte de Guaragnelus. Esto se usa de buena manera el rompecorazón, es mucho daño de por medio. Ahí estaba el impulso espiritual, falla todo, se devuelve con la distorsión. Se acabó, le dice el viejo sabroso. Cuidado con ese hielo eterno, era muy buena, si su equipo le hacía fuego, podría haber sido algo interesante. Y mientras que Sothe se las da de Tryndamere, y Globan Everald no se entera, le rompen todo y nadie se entera. Por una a dos se le va a caer la base. Recién ahora van a decidir volver a su cuerpo. Tratando de jugar con el enemigo, mientras Ascendium respectivamente lo busca con todo. La distorsión que le ayuda a permanecer vivo. Se suma a la pelea nuevamente. ¿A dónde vas? ¿Qué? Lo va a lanzar, la venganza eterna de esta caliza, mientras que las flechas, las raposas también están presentes. Yojo con Sothe preparando también los barriles de pólvora. Todos juntos como hermanos en el sector de la jungla. Ahí está el asesinato. Nate que no va a hacer mucho más revive de los muertos. No creo que pueda sobrevivir, chicos. Ahí estaba el cadáver de este colosso de Noxus. Y junto a un varón, un varón que podría sentenciar la partida. Me parece que ya lo va a sentenciar esto. El Pablito con este varón, si es que lo terminan por concretar, ya van a tener más de 10.000 de diferencia. La realidad es que le está costando bastante a Globan poder hacer algo en esta partida. ¡Uy, LESA! Ahí está, LESA. ¡Uno de miedo! ¡Uno de miedo! ¡No se salva! Pero aún así permite que su equipo se lleve el varón. La máxima bonificación del vacío, mientras que Guarañuel se ananza con todo convirtiéndose justamente en LESA. Crash que quedaba atrapado, Jejabromi, era el clon. Se reposicionan muy bien, tratan de... Tratar de estigar, asediar, dárselas despilipuche y aportar a la pelea. Pero no, ahora tenemos descarga de cañones. Le rompieron la cabeza el pirata. Ya estaba muerto, pero ahora parece que volvió a morir. Ojo con esto, porque están preparando una posible contraofensiva. Y en efecto tenemos acá... Que van a ir por el dragón, pero le están regalando carril central al equipo de All Knights. Cuidado porque viene la presión. Otra vez un dragón. ¿A qué costo, señores? ¿A qué costo? La presión va directo sobre la torreta y seguramente será inhibidor de carril central. Porque no hay reacción. Bueno, no. Torreta, entonces nada más. No sé si no se siente con la confianza determinada de esta partida, pero le están dando vida a Bluant. Exactamente, le está dando vida justamente a Guarangelos. Con el clon se defiende muy bien. Está posicionado. Ahí sí tenemos una embestida. La reacción viene el TP. La espalda cañones que fue muy buena. Tenemos 3. Lumi defiende. Colón, girando, girando como un baby. Se acaba. Guarangelos que no vio un futuro después de que en este se le diera de encima. Alain con la flecha. Ahí estaba. Se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba. Parece que el triple puede ser Nate, inmovilizado mil años. Ahí estaba Bluant, asesinado por la escritura de la venganza. Sosbe que se lleva a su contraparte Nate. Y creo que esto queda hasta aquí, chicos. No hay esperanza para Global Emerald. Se les cae el rancho, se les cae el imperio y el corazón de un equipo que prometía demasiado. No, no, se equivocan. Me parece que se equivocan. JJ, no sé cómo lo habéis visto tú. Tardaron mucho los de Getty. Iban por buen camino, pero el enfrentamiento, el verse ahí frente a frente, iba a terminar completamente en victoria para el equipo de All Knights. Se confiaron de más. No supieron esperar. Y con ello, los caballeros dracónicos se van a llevar la victoria en 32 minutos de juego. No tenemos más gente. Tenemos una gran victoria. Entonces, para los caballeros, en esta primera jornada del clausura. Maravilloso debut. Muy, una muy buena sinergia. No tequila. Muy bien.